Cantaron el himno, que emoción, así se canta un himno nacional, buen partido Renato Tapia, buen partido de Miel Araujo, del Mudo Rodríguez, de Yotun y sobre todo de Galesi una actuación de 10 puntos, forza intermitente, Trauco cumplió también, Peña fue regular, pero para primer partido lo hizo bien, y ahí está la cajada de Galesi, una tras otra, ves reaccionó Galesi ante los embates del equipo argentino, pero te contaba Marisol, Chile tiene que definir en Brasil, y Brasil tiene la sangre en el ojo, porque Chile fue el único equipo que le ha ganado en la eliminatoria, Brasil va a jugar con todos sus titulares, es decir, si Perú le gana a Colombia, y Chile pierde, Perú clasifica directamente al Mundial, entonces, por eso. Miguel Trauco, viene el envío rastrero, el gol que se acaba de perder Farfán, es increíble. Ahí está lo de Farfán, cuando casi Farfán convierte el gol peruano. Y el contigo Perú, Marisol, de Edi Martínez, que ha tenido que ver, como que ha resucitado esta canción, que siempre la tenemos los peruanos adentro, pero como que ahora suena en todas partes, la ha escuchado en los últimos tres días, muchísimas veces, y esta canción la hizo popular Edi Martínez allá por el 81. Es que es la canción, pero emblemática, la que más nos recuerda y que nos toca el corazón, cuando se habla de la selección. ¿Qué te parece si después de ver el partido, vemos... Pero para que vemos con la excepcional actuación de Galesi, en el segundo tiempo, hay que quitarnos el sombrero ante Galesi, pero fue mejor, vamos a, repito, la canción, la canción peruana.